Nuestras armas son espirituales, no tenemos enemigos físicos o espirituales. Dios de este siglo, hueste espiritual de maldad, espíritu del mundo, el diablo, el demonio, la serpiente antigua, Satanás, ángel caído, principado, todo nos habla de una cuestión espiritual. Tenemos estas armas que las voy a tirar así a grandes rasgos. En primer lugar, la consagración. Yo me consagro a Dios. La fe, la oración, el amor, la humildad y la predicación de la palabra de Dios. Te explico, ¿la consagración qué es? Buscar y vivir de una manera tal que te parezcas a Cristo. Y ahí nos falta mucho gente linda, ahí nos falta mucho. Yo no me olvido, un pastor querido, tenía que ir a una empresa donde se habló tan mal de él, se burlaron tanto de él y él lo sabía porque uno de sus discípulos era parte de ese lugar, de esa empresa. Y me contó que el pastor se fue y habló y le salió a todo el mundo una sonrisa. Y yo me fui y le dije, pastor, ¿por qué te fuiste? Y me dijo, porque estoy muerto. Vos no te irías, ¿verdad? No, no me irías. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo. Andate a un velatorio, a un muerto, quitarle la lengua, hacer así lerolero, o clavarlo, pincharle, o decirle un apodo que no le gusta tal. Ni te escucha, estás muerto. Yo estoy muerto, hermano. Y me fui con el carácter de Cristo. Y me fui con el carácter de Cristo.